Bueno, sí, estamos con el tema de la patente 2020, que ya fue un trabajo terminado, que ya tiene el beneficio en los colegas, ahora falta que impacte en el municipio nada más, y tenemos los colegas que han pagado la patente del 2020, se les ha hecho un reintegro para que puedan pagar la patente del 2021 también, así que son beneficios que hemos conseguido a través del Ministro de Turismo, y un trabajo en conjunto con la cooperativa del Cacique, Asociaciones, ATI, ATRI, y Paradas Unidas, y Chofer Autoconvocado también que ha trabajado en ese tiempo con nosotros, y bueno, recalcar que se ha trabajado mucho y se ha conseguido mucho también. Seguimos también con la luz, queremos dejar ese mensaje a los colegas, que todo lo que se anotaron y dejaron sus datos, de las asociaciones, taxistas, compañeros transportistas, posiblemente ya el mes que viene ya venga directamente en la boleta de la luz, el beneficio a la familia, al colega, para que pueda pagar esa boleta de luz con un descuento importante que se le pidió a la provincia en este caso, por lo que hemos pasado nosotros aquí en Puerto Iguazú. El préstamo de los coches, que estamos esperando la aprobación ahora para recuperación de los vehículos, que supuestamente ya tendría que estar la semana pasada, pero estamos esperando esta semana ya para que pasen todos los papeles. Así que también varios colegas van a poder recuperar el vehículo para volver al trabajo, gracias a este préstamo que también hemos trabajado junto con el IFAI y el Ministro de Turismo. Pero todo tuvo su lucha, Freddy, ¿no? Nada viene si no se lucha, si no se pide, si no se va para adelante, y un compromiso, por supuesto, el compromiso tiene que estar sí o sí, así que nosotros tenemos que agradecer siempre a los que nos escucharon, a los que estuvieron al lado nuestro. En este caso, el Ministro de Turismo, el señor Gobernador, que si bien está, por ahí no está en contacto con nosotros al tiempo como el Ministro, pero sabemos que él está atrás de cada decisión. Bueno, eso es el préstamo. El impuesto municipal también con el señor Intendente, con Claudio Rodolfo Filipa, que hemos hablado ya la semana pasada, donde van a salir una resolución para que en marzo del 2020, a marzo del 2021, podamos tener un beneficio en los impuestos y poner los coches en el impuesto al día, habilitarlos legalmente y volver a trabajar otra vez. Así que también estamos esperando esa buena noticia. Estos días nomás, entre hoy y mañana nos tendrían que estar avisando y viendo la modalidad de cómo se va a implementar esa quita de impuestos o de qué manera nosotros vamos a ponernos al día con los impuestos atrasados de la licencia de taxi y remise y transportista en este caso. ¿Sí? Y, bueno, es una buena noticia. Ahora falta, estamos esperando a ver si va a ser el último pago de los 10.000 que habíamos hablado con el Ministro de Turismo, ¿sí? José María. ¿No se había extendido hasta julio, Freddy? Nosotros lo teníamos extendido hasta marzo, ¿sí? Ojalá, en este caso tenemos muchos colegas que necesitan, que han quedado fuera del mercado laboral por vender el vehículo, porque tenían que sobrevivir de alguna manera y vendieron su herramienta de trabajo. Entonces tenemos colegas que no están bien. Si bien el turismo ya se está reactivando de a poco, es muy de a poco, no estamos generando ese dinero que generábamos como antes, entonces necesitamos que esas ayudas sigan llegando y más a estos colegas y a esta familia que necesitan, que sabemos que va a costar mucho. Sí, igual hay un grupo que de diciembre a febrero cobró normalmente por CBU, pero los que cobraban por cheque se quedaron sin cobrar algunos meses porque hubo un problema de COVID también y eso todavía no lo pudieron regularizar desde el Ministerio y van dos meses sin cobrar algunas personas. Exactamente, y es preocupante porque son justamente las familias que más necesitan, son los que menos están recibiendo, o sea, los que no están recibiendo, perdón. Entonces sería muy importante que se trabaje de una manera más seria, más concreta. Claro, porque si hacemos un reconto, ¿cuándo comenzó esto? ¿En octubre? Esto comenzó en octubre. Octubre, noviembre y diciembre cobraron algunas personas y de ahí ya ahora, si le pagan ahora en marzo, el resto de los meses no se ha cobrado. Sí, exactamente. Yo tengo un colega, por ejemplo, estamos haciendo el reclamo ya hace dos meses que él no está cobrando, pero justamente este colega tiene un problema de familia grave, tiene la esposa que tiene cáncer, que se está haciendo todo un estudio, y él se está inscrito para la ayuda y él no está pudiendo cobrar, no le depositan ese dinero, esa ayuda, que, insisto, nosotros dejamos de trabajar porque no nos permitieron trabajar todo este tiempo. Sí, por el tema del COVID, por cuidarnos, por cuidar la salud. Sí, y la otra pregunta es la plata que está destinada a esta persona y no, supuestamente no puede entrarlo por cheque, por el COVID o lo que sea, si el Ministerio llega a saber que esa persona, ese beneficiario no ha cobrado, si está en la rendición de cuentas o cómo va a seguir todo esto. Claro, cómo va a cobrar ese dinero, ese colega, porque necesita, es una familia que realmente necesita y eso, 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 y los reclamos, junto con Evaristo Rodríguez, que es la cooperativa del Cacique, con lo que se está ahora, estamos canalizando todo por la cooperativa, se ha hecho el reclamo puntualmente, cada vez que alguien no cobraba, nosotros perdíamos todos los datos, lo mandábamos el reclamo, a través de IBIAN Piedrabuena para que llegue al IFAI, y no hemos tenido respuesta todavía de estos colegas que no sabemos por qué motivo nos están cobrando, esa solución nada más pedimos para que estemos todos más tranquilos porque estamos haciendo un trabajo en común, en conjunto, muy bueno, y sería, o sea, con esto, ordenando estos pagos, ya nosotros queríamos mucho más tranquilos y agradeciendo. Y aparte de la claridad. La claridad es lo importante porque nosotros nos exponemos haciendo esto, o sea, también se puede malinterpretar muchas cosas porque nosotros asumimos responsabilidades, y al asumir responsabilidades y al mandar datos y al hablar de dinero, se puede empezar por la cosa, entonces es muy importante que estos colegas les pasen la información como se debe, que cobren estos colegas porque es un trámite personal que va en el CBU del colega, y si no cobran, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el motivo que nos expliquen nada más? Para seguir manteniendo la claridad y el buen trabajo que venimos haciendo y hemos hecho nosotros. ¡Gracias!